Pero hay algo que a mí me molesta, ¿ya? Y es que hagan chistes sobre venezolanos. ¿Ya? Me molesta bastante. Porque siento que somos muy desconsiderados con las personas que nos sirven y activen también. Llevo cuatro meses probando este chiste con pinta de sus manos. Ya, ya para terminar, por favor, ya, se los prometo, voy a terminar. Gracias por ver el video.